9 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes continúa el match point para el equipo azul y a continuación por los famosos diana cuárez y por los contendientes willman y negrón que está buscando cerrar el circuito la batalla por el tablero del dinero y su quinta victoria de la noche 2 entradas listas 3 2 1 puede ser la última carrera de la noche ritmo feroz ritmo perfecto infratable indomable imparable hasta el momento willman y negrón a una victoria el equipo azul de ir al tablero del dinero por última vez en la quinta temporada con la posibilidad de ganarse 50 mil dólares excelente sigue sacando ventaja willman y negrón empuja la boricua diana juárez trabajando en el circuito no se rinde la mexicana de todas las texas entrenadora personal eso es bandera bandera y aquí te empiezas a calmar bien la bandera tranquila vámonos se puede convertir en la noche la más espectacular hasta el momento para willman y negrón vamos vamos sigue sigue buscando su quinta victoria fuerte diana fuerte 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 empuja a las cuárez que no se rinde ya ustedes saben como se recupera en el área de la puntería vamos diana ya llegaste lanza a willman y se desliza diana un esférico para willmary llega diana juárez quiere el relevo el equipo de los famosos otro para willmary uno para diana lanza a willmary falla lanza diana falla dos para diana están iguales vamos se falta una de ese lado nada más lanza diana tres para willmary le quedan tres le quedan dos a willmary otra para willmary a una de la victoria lanza a willmary falla aún esférico el equipo de los contendientes tienen que sacar la diana juárez le dice el juez de carrera a willmary negrón falla por la victoria la boricua regresa diana juárez le pasa la primera tranquila está todo en manos de willmary y negrón lanza willmary falla lanza diana sigue trabajando en el primer canasto diana juárez le queda uno en el primer canasto se apura diana juárez viene willmary respira apunta dispara para por la victoria vaya a willmary otro para diana lanza a willmary y finalmente la mujer de la noche cinco victorias para willmary negrón la noche de hoy el 50% de los puntos por parte de la boricua y cuatro puntos de anamaría parra los tiempos más rápidos las pulseras de velocidad por las damas anaparra 1.37 y por los caballeros javier cintrón 1.39 su quinta pulsera de velocidad se lleva una medalla de salvoconducto y los cinco mil dólares de inmediato nos vamos al tablero del dinero a a a a a a a